a pesar de la emergencia sanitaria declarada por la cesal hace una semana producto del incremento de casos por dengue el doctor carlos sumaña expresa su creciente preocupación al respecto y es que las pocas lluvias caídas durante la última semana han provocado un alarmante aumento en los casos de dengue tan solo este lunes más de 20 pacientes han sido hospitalizados por dicha enfermedad el dengue nos había dado una pequeña tregua este al inicio de este fin de semana en san pedrosula con un leve descenso de casos sin embargo lamentablemente este fin de semana volvemos con las escasas lluvias que han caído a pesar de la intensidad de las mismas recién han comenzado y ya tenemos múltiples atenciones habíamos tenido 16 pacientes en el regional del norte y algunos entre 20 y 30 en el catarino pero habíamos dado altas y sin embargo hoy lunes amanece nuevamente las instalaciones saturadas de casos de dengue más de 20 hospitalizados en el regional del norte y esto es grave apenas inician las lluvias en ese sentido el doctor humana apunta que es crucial que las comunidades asuman un papel más activo en la prevención del dengue es por ello que hace un llamado a la eliminación de criaderos de mosquitos el uso de insecticidas adecuados y la protección personal la participación comunitaria es esencial para controlar el vector y prevenir la propagación del dengue no hemos entendido los hondureños que necesitamos eliminar los criaderos necesitamos tener limpias nuestras comunidades y además estamos exhortando a pesar de que la región está haciendo algunas intervenciones a prácticamente agilizar las más y que tengamos las intervenciones oportunas no solamente en los barrios afectados sino que ya en las ciudades del valle de sur así es que no nos dio tregua el dengue más y seguimos con las pocas lluvias con un exagerado aumento de casos la lucha contra el dengue requiere de un esfuerzo conjunto y constante sólo con la colaboración de todos podremos enfrentar esta enfermedad y proteger la salud de nuestro país en cámaras de héctor mejibar en edición de carlos escobar para noticias informó crisis trada